Bueno, nosotras ante los resultados del domingo desde el Carrequín Podemos tenemos que reconocer que nuestros resultados han sido más bajos de lo esperado, que evidentemente no hemos vivido nuestros mejores momentos y probablemente debido a problemas internos que por otra parte son lógicos en cualquier fuerza política joven y que a pesar de estos errores y de otros que seguro hemos cometido entendemos que el proyecto y la marca del Carrequín Podemos ha conseguido una rentabilización superior al conjunto del Estado fruto en buena parte de nuestra apuesta clara por la unidad de la izquierda como hemos manifestado en diferentes ocasiones. Nosotras entendemos que el Carrequín Podemos cuenta con una base electoral sólida, que disponemos de un espacio vasco reconocible que ha reconocido y maduro en todas las instituciones de Euskadi, sobre todo en algunos territorios como Vizcaya donde hemos logrado mejorar el resultado tanto a nivel municipal como a nivel foral. Entendemos que tenemos un suelo y es desde ahí, desde donde tenemos que partir para seguir creciendo y la única manera, el único camino para hacerlo tiene que ser seguir trabajando para que quede claro y patente ante la sociedad que somos una fuerza política, que está interesada en lo de fuera pero también en lo de dentro que no hay que negar que hubo un tiempo también en Podemos-Euskadi donde hubo conflictos internos y en algunos territorios que quizá nos ha condicionado de una forma más clara y que ha repercutido obviamente en el resultado pero la organización ha avanzado y va a seguir avanzando por una cohesión interna y vamos a trabajar, como ya hemos manifestado en multitud de ocasiones y durante toda la campaña por propiciar gobiernos de mayoría progresista en los ayuntamientos de Euskadi. Evidente que, ya lo dijo ayer mi compañero Lander Martínez en el Pleno de Control que esa es la labor que tiene que hacer la oposición, la de control del gobierno y la de ejercer la oposición y evidentemente el gobierno se comprometió a presentar y a aprobar 28 proyectos de ley y entendemos que muchas veces en esas negociaciones no son serios y no se hacen las cosas como se tienen que hacer Además, sí que me gustaría hablar de dos cuestiones Una, en el ámbito municipal y foral, que nosotras, no solo en campaña sino desde septiembre y desde hace unos meses hemos manifestado cuál es nuestra intención que es la de conformar gobiernos de mayoría progresista y que además, tras los resultados, esa posición la podemos mantener y ese compromiso en localidades como Rentería donde entendemos que podemos revalidar ese gobierno progresista y que se abran en municipios como Durango, Elorrio, Ordicia o Galacau esa posibilidad donde nosotras tengamos algo que decir Para ello, siempre hemos hablado de que hay que sentarse a negociar un programa que mejore la vida de nuestras vecinas como el objetivo absolutamente prioritario en que además no podemos dejar de decir que hay instituciones en las que la suma del Carriín Podemos, H. Bildu y el Partido Socialista podría articular mayorías progresistas y bueno, si así existiera y hubiera voluntad política por parte del Partido Socialista como pasaría tanto en Ipuzkoa como en Áraba tanto en la Diputación como para el Ayuntamiento Entendemos además que vamos a seguir defendiendo esta opción en todas las administraciones facilitar gobiernos municipales progresistas en base a un programa político acordado desde la voluntad de revertir las políticas de autoridad y de mejorar la calidad de vida y con respecto al Parlamento y con las últimas declaraciones que ha hecho esta misma semana el portavoz del Gobierno, el señor Elcoreca pidiendo otra actitud abierta y constructiva y no obstaculizadora nosotros entendemos que los resultados de este domingo, del 26 de mayo no invalidan de forma alguna la actual representación, la composición del Parlamento Vasco por lo tanto, no nos pueden pedir a los partidos que entremos en una fase de sumisión y que dejemos de hacer el trabajo que la ciudadanía nos ha encomendado que es como ya he dicho antes, la de control del Gobierno y el de ejercer de la oposición y además es que se les olvida que gobernar en minoría implica dialogar, llegar a acuerdos y para ello muchas veces la arrogancia y la soberbia no son buenas consejeras no estaría además que se plantearan qué está pasando para que partidos políticos con proyectos tan alejados y dispares coincidan en su rechazo a las políticas continuistas y de mínimos de este Gobierno y ya ha pasado con diferentes iniciativas en los últimos meses y de alguna forma pretender trasladar de facto al Parlamento Vasco los resultados del 26M es tergiversar la democracia y nosotras no vamos a entrar en ese juego esta legislatura aún tiene mucho recorrido hay muchas leyes que debatir y acordar sobre la mesa tenemos el deber de hacer que esta legislatura sea útil y bueno, se está dibujando un panorama que no es tal porque nosotras desde el Carrequín Podemos estamos ejerciendo una oposición constructiva en el Parlamento acordando y proponiendo leyes para mejorar la vida de la ciudadanía y manteniendonos firmes y señalando al Gobierno cuando hace cosas mal que entendemos que es la labor de la oposición y hay muchos ejemplos de leyes que han salido adelante con la aportación del Carrequín Podemos y seguiremos defendiendo la necesidad de llegar a estos acuerdos y pondremos todo nuestro empeño en ello no obstante, si no se apuesta por avanzar por más que el Gobierno Vasco vea pinzas y obstáculos donde no las hay, nos tendrán por supuesto enfrente